Eso es lo que yo digo, que me perdone Baldassi. Hola Héctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? No sé si empecé a decir con ustedes este buen día. Con Jorge. Sí. No sé, pero recién le preguntaste qué auto tenía o qué auto se considera y no te respondió. Así que me imaginaste que no va a ser una mañana fácil. No, no. Uno chocado seguro. Ya te estuve escuchando en el inicio de la comunicación, todas sus quejas. Entonces es muy difícil poder analizar toda la situación. Pero Héctor, a ver, nosotros te llamamos a vos porque sos el que sabe. Nosotros somos hinchas nomás, decimos cosas. No, yo te voy a decir lo que significa el VAR. Que primero, ante todo, tenemos que considerar que el VAR no es un aparato infalible. Es algo que te da la posibilidad de poder revertir o de ratificar o ratificar algún tipo de jugada con elementos y consideraciones que se ponen en manifiesto a través de las cámaras de televisión. Ayer, en el gol este que le anularon a Boca, lo primero que se busca, y bien lo decían, no lo recién, con respecto a que el VAR dura aproximadamente seis minutos, todo lo que es la comunicación. Yo no escuché toda la comunicación, pero me imagino lo que habrá pasado en la cabina BOR juntamente con el árbitro. El árbitro da el gol, hay una jugada donde se le escapa al arquero la pelota y analizan si esa pérdida de pelota que ha tenido el arquero ha sido producto de alguna infracción o de algún impedimento que lo llevó al arquero a desprenderse de la pelota. Chequearon eso, seguramente no encontraron absolutamente nada y obviamente por protocolo también se va a chequear el fuera de juego. Y ahí es donde entra obviamente la interpretación, porque el fuera de juego, ustedes saben que consiste en tres posibilidades fuera de juego. Una que interfiere en el juego directamente al jugar o tocar el balón pasado o tocado por un compañero. La otra es ganar ventaja de una jugada cuando vos estás en posición adelantada y ganás ventaja de un rebote o de un tiro en el palo que sale y vuelve y sacás ventaja de esa jugada que vos estabas en posición adelantada. Y la última, que es la que se analiza en este tipo de jugadas fuera del juego, es la que interfiere en el juego de un adversario de acuerdo a las siguientes características. Y ahí es donde hay que desmenuzar qué es lo que pasó. Una de las características, impidiendo el juego o que pueda jugar al obstruir claramente el campo visual del adversario, esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque el jugador está atrás del arquero. Disputándole el balón y no vendría a ser esta, podría interpretarse de esta manera. Sí en esta, la que viene ahora, que es intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga impacto en el adversario. Esta es la única que entra en la consideración de este fuera de juego con el que le marcaban al jugador de boca. Ahora bien, de acá sale el disparador a la polémica. Por eso hablo de que el VAR lo consideramos que es algo infalible. El VAR también ayuda al árbitro y lo ayuda al árbitro a poder determinar si hubo interferencia en esta jugada o no. El VAR chequea todo esto, chequea, y entonces le dice al árbitro que lo invita a un offer review porque es una jugada de interpretación, no es una jugada factual. Es una jugada totalmente de interpretación. Y bueno, acá está la decisión que tomó el árbitro, que luego le dio la ravita. Héctor, ¿media rodilla se puede considerar offside? ¿Vos hubieras cobrado una offside que te dicen, che, está media rodilla ahí adelantada? Mirá, yo no dirigí con VAR, yo creo que cuando yo dirigía esas medias rodillas no alcanzaban los ojos. No, claro. No, no percibimos eso, esa situación. Héctor. Fíjate, sí. No, discúlpame que me meten en este aspecto. Entiendo lo que decís, que sin VAR eso no se cobra, del vamos el árbitro no lo cobró. Pero con VAR y todo, con VAR y todo, mostrar, ponela de nuevo a la imagen, porque es imperceptible hasta con VAR eso, eso le han buscado, perdóname, le han buscado la vuelta a ver si lo podían anular al gol porque no se puede ver ni siquiera con el VAR que está adelantado. Lo tienen que mirar con lupa cómo se dio cuenta el muchacho. Parece que están mirando la escuadra de un... Vale, vos ves que eso es obseye. El menisco, no la rodilla, el menisco está adelantado. Ahí está, ahí están abriendo los movimientos que están mostrando en este momento los movimientos de cómo se maneja el tema de las líneas para poder saber si está en posición fuera de juego o no. Esto lo maneja una persona. Este es el tema, ¿entendés? Entonces, vos fíjate a dónde lo va a colocar la línea, tiene que ser muy primétrico, tendría... Y acá es donde podemos discutir y donde podemos disentir en función. Está bien colocada la línea, tuvo que ir un poquito más cerca del brazo derecho del jugador de Mineiro. Y bueno, y esto es lo que... Claro, porque yo podría decir que... Sí, qué sé. Yo no sé cómo hicieron para ver eso. La política, como dijo Roberto, es mínimo, ínfimo. Sí, es mínimo, ínfimo. Pero hay ventaja ahí. Bueno, la determinación es esta. Lo que pasa es que también de esta jugada da lugar a la interpretación. Nos preguntemos esto también. Ese jugador que está por detrás del arquero, que va a buscar una jugada, ¿interfiere en el arquero? ¿Interfiere en su misión? No. ¿Interfiere en el juego? Y es donde ahí está la interpretación y donde da el lugar del disparador de la polémica y donde hoy es la polémica que está instalada por esto. Pero no saca mentaja ahí. Esa parte yo ni la discuto porque qué sé yo. Está bien, como decía, interpretación, si era offside, si hubiese sido un offside escandaloso, entonces, bueno, sí interfirió, estaba ahí, qué sé yo. Esa no me preocupa tanto. Me preocupa cómo hicieron para ver ese offside. Porque yo aún viéndolo por el bar, no se me ocurriría decir que eso es una posibilidad de offside. Una rodillita, ¿cuánto mide una rodilla? Bueno, son dos centímetros, ¿es algo? Depende, depende de qué rodilla. La mía es porque está un poquito más... Lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir, Héctor, es que con el antecedente del partido anterior, en el que le anularon un gol legítimo a Boca, tal legítimo que la misma Confederación Sudamericana admitió esto y lo rajaron a los árbitros, no sé qué, lo suspendieron. Lo suspendieron, entiendo. Lo suspendieron. Con ese antecedente, y yo tengo todo el derecho a pensar que lo volvieron a joder a Boca. ¿Qué querés que te...? A ver, yo no puedo refutarte esto. No puedo refutarte lo que vos estás pensando. Hiciste un buen análisis con respecto a las consideraciones que hubo en el partido anterior con una jugada no igual que esta, porque es una jugada de interpretación, la que pasó en el mío que les ha pasado. Pero por eso también, vos fijate que el árbitro que estuvo ayer a dirigir el encuentro fue el que dirigió la final de la Copa América. Fue el árbitro que fue designado de la Copa América y juntamente con el árbitro que estuvo en el VAR, es el árbitro que también estuvo en el Mundial de Clubes juntamente con Esteban Astogich. Y bueno, estas son jugadas que... Que dan el lugar a esta... ¿Vos crees que... Es muy difícil poder sacarte la cabeza a vos hoy de que no gustaron el Oxide para... No, pero Héctor, por lo que decías vos de la Copa América y la actuación que tuvo y demás, ¿crees que jugó algún grado de compensación que como perdió Brasil, anoche tenía que pasar el equipo brasilero? No le pasa eso por la cabeza a los árbitros, Roberto. ¿Seguro? No, el árbitro quiere hacer las cosas lo mejor posible para su carrera. O imaginate que para él, hoy está en el centro de la polémica el árbitro cuando venía de una gran final que había dirigido y de donde seguramente en su carrera había logrado pasar un partido bisagra para poder seguir afianzando su proyección a un Mundial. Entonces, el árbitro no piensa en eso. El árbitro siempre está tomando decisiones y piensa en tomar las mejores decisiones. A ver, en estas cosas da lugar a esta polémica. Y vamos a estar hablando todo el día respecto a todo lo que ha ocurrido hoy, como pasó el martes pasado con la jugada de la que pasó en la cancha de Boca. Pero bueno, el fútbol llegó al VAR. Hay que acostumbrarse a esto. El VAR es una herramienta más que tiene hoy el árbitro y que se considera, que se investiga, que se busca todo para llegar claramente a un gol. Por eso, la herramienta VAR es un compromiso con la justicia y transparencia del fútbol. Pero a este tipo de situaciones hacen de que obviamente esa transparencia quede en la cabeza de alguien dando vuelta y no sea tan de esa manera. Héctor, voy a hacer una reflexión que le iba a hacer, pero no la quiero hacer cuando vos no estés porque por ahí te involucras y me gustaría que digas si querés decir algo. No, tampoco lo quiero comprometer con mi opinión. Yo digo lo siguiente, hace un tiempo importante que River gana en Sudamérica y no gana en Argentina. Y que Boca gana en Argentina y no gana en Sudamérica. Hace mucho tiempo que viendo los partidos, porque veo los partidos de los dos, creo que en Sudamérica en general se lo beneficia a River y se lo perjudica a Boca y en Argentina al revés y que entre otras cosas por eso no ganan. Da la casualidad que dicen que como están peleados con Macri y Angelici todavía maneja Boca, Boca no va a ganar nunca mientras Domínguez sea el presidente de la asociación. Y casualmente dicen que a Baldassi lo sacaron porque era macrista. ¡Oh! Bueno, todo eso se dice, Héctor. No, es mucha conjetura todo eso. No, no. Yo salí de la Comebol porque terminó mi contrato y porque a mí me habían llamado para hacer un trabajo especial en función de estos cuatro años que tenía el contrato. Terminé el contrato y me fui. Ya está. Es decir, no hay una cuestión. En realidad todavía no me fui porque estoy siendo asesor de la Comebol. Entonces no estoy en la comisión, que es el tema. Pero todas esas conjeturas, todas esas cuestiones son simplistas a la hora de hacer un análisis. Acá el árbitro de fútbol, reitero, como dije anteriormente, vive pensando en su carrera, en hacer bien las cosas, en tomar las mejores decisiones y pensando que si tiene un alto performance de lograr una palabra que es tan importante en el arbitraje que es la credibilidad, en todos los órdenes de la vida, la credibilidad creo que es importante. Y para llegar a esa credibilidad se necesita trabajar con esfuerzo, con respeto, con compromiso, compromiso con las reglas de juego. Y cuando vos trabajas de esta manera, ya vas a llegar a cosas importantes. Y todos los hábitos piensan de esa manera. Se equivocan, porque toman lesión, se equivocan. Y bueno, cuando vos te equivocas, tu carrera se va a ver perjudicada, se va a ver retrasada en el objetivo que vos tenés como final de poder estar en un mundial. Ok, Héctor, muchas gracias, como siempre. Que andes vos bien, te mandamos un abrazo. Gracias, Héctor.